hola qué tal traders espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido un buen fin de semana que la semana pasada les haya ido pues excelente controlando con sus trades emociones vamos a analizar lo que nos viene la siguiente semana la semana del 27 de julio iniciamos primeramente con el análisis del vix que tenemos actualmente un nivel de 28 30 puntos es muy bueno como les había dicho la semana pasada que sus niveles de volatilidad son interesantes puesto que uno puede colocar un trade y si es positivo puede hacer un buen recorrido en buenos impulsos por ejemplo en el nasda de 200 400 quizás hasta 700 o mil dólares entonces a pesar de que son fechas de verano que años pasado pues hemos tenido volatilidades pues muy muy bajas de 14 de 10 puntos que cuando uno pone una un trade es imposible que se mueva dura mucho mucho tiempo para que se mueva que se mueva un tic dos tic entonces ya hay cae uno en una desesperación y eso por una forma parte de un trade sano la idea es entrar que se mueva que haya movimiento que tenga uno su stop y su tarde y que entre 5 20 minutos y si va positivo pues si uno ir protegiendo las entradas y si va alargando y que dura un poquito más pues es posible sacarle hasta los mil dólares entonces pues la volatilidad está interesante no veo ninguna imposibilidad para operar lo que son los índices en el caso del nasdaq o de cualquier otro índice no porque pues esas fechas son de vacaciones y que muchos institucionales se van las manos fuertes han salido pero pues aún ahora con la pandemia el coronavirus realmente pues no hay vuelos entonces forma parte este 2020 una unas vacaciones de verano inusuales entonces vemos que esta volatilidad pues es sana es buena no estamos en los picos de los 80 y los 50 o 40 entonces mientras que mientras que se mantenga en estos picos de 20 a 40 es bien interesante y se puede hacer trade sin ningún problema vamos a continuar analizando las noticias de la siguiente semana a partir del 27 de julio bueno lo más relevante para el día lunes no tenemos ninguna noticia relevante puesto que la operativa la iniciamos a partir de las 9 9 de la mañana 9 30 perdón en las apertura de las materias primas y la apertura de los índices entonces el martes tenemos una noticia a las 10 de la mañana que es el sentimiento del consumidor lo importante esto afecta mucho al s&p 500 nasdaq daujón el miércoles tenemos casas pendientes ventas de casas pendientes importante no también lo mismo afecta al s&p 500 nasdaq los inventarios de crudos un afecta obviamente el índice del petróleo a las 2 de la tarde tenemos fmc no nos afecta pues ya es a las 2 de la tarde que nos terminamos prácticamente la operativa alrededor de las 11 de la mañana cuando mucho 12 el jueves realmente no tenemos ninguna noticia relevante tenemos solicitudes de desempleo pero a las 9 30 que no afecta la operativa a las 10 30 la noticia del gas natural que tampoco afecta a veces afecta un poquito lo que es los índices pero en todos los años que veo operar los índices no ha visto un gran movimiento y el viernes tenemos el pmi de chicago a las 9 45 prácticamente despuesito de la apertura de los índices y a las 10 de la mañana tenemos un sentimiento del consumidor o expectativas un revisado o un presentimiento del consumidor que también a las 10 de la mañana que si afecta lo que es el s&p 500 el nasdaq bueno entonces vamos a ver lo que son los análisis de los niveles para los índices de la siguiente semana bueno vamos a iniciar aquí con el índice del s&p 500 tenemos como un soporte en 39 94 15 y 131 69 85 31 29 0 60 perdón y resistencias tenemos en 32 16 54 32 37 94 32 71 punto 51 ha venido esa semana pues a tener un impulso alcista y un retroceso posiblemente vaya a buscar estas resistencias para lo que es el nq también viene de tomar máximos históricos en la parte alta del 109 46 00 pero actualmente pues el precio se mantiene en después de esta caída se mantiene en 10 460 punto 75 vamos a tomar aquí unos soportes de importantes el 104 26 28 en esta parte de aquí el el 10 301 punto 65 el 102 45 75 y el 102 07 25 como resistencias el 105 21 00 el 105 98 49 106 92 64 y pues de aquí ya si llega a este 107 de 74 94 posiblemente vaya a testear un máximo histórico nuevo en el petróleo en metros se ha mantenido la semana pasada entre los niveles del 40 42 ha tenido estos impulsos alcistas ha tenido esta lateralidad y después ha venido bajando pero prácticamente sin sin fuerza ha tenido dicho un volumen de rechazo en esa parte del 40 87 como como un primer soporte soporte teníamos tendríamos tendríamos también un 40 61 40 48 y 40 27 como soportes importantes el 41 27 como una primera resistencia 41 80 42 26 el oro marcando máximo histórico ha venido fuerte realmente recuerdan que hace como dos vídeos les comenté que había una un impulso alcista del nasda y un impulso alcista del petróleo y la pregunta era de cuál índice iba a caer primero bueno cayó primero el índice del nasda y después el oro son continuó subiendo no se hizo una lateralidad pero eso mantuvo una tendencia alcista fuerte como primer soporte tendríamos el de 1893.6 1877.1 y 1870.6 como resistencias a vencer pues el 1908.8 y 1904.6 qué son estos números es el precio por onza es decir que cada onza vale 1904 dólares está muy caro realmente entonces bueno traders espero que les vaya muy bien esta semana nos veremos en el transcurso de esta semana haremos algunas operativas síguenos en las redes sociales canal de instagram de youtube youtube y de facebook hasta luego chao cuídense mucho y y y y y y Gracias por ver el video.